¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Además, Cuba venció dos carreras por cero a la República Dominicana. Este jueves, los encuentros que se celebrarán como parte de la cuarta jornada de softball femenil serán Colombia contra la República Dominicana, Venezuela contra Guatemala y el platillo importante y el más destacable de esta tarde, el Cuba contra la selección mexicana en punto de las 13 horas de este jueves. Con las imágenes de Julio Ramón para el canal de los Centroamericanos, informó Carlos Navarrete.